El candidato oficialista a la presidencia de Argentina, Sergio Massa, dio hoy la sorpresa al revertir los sondeos, ganar la primera vuelta de los comicios presidenciales y convertirse en el virtual líder del peronismo. En el búnker electoral de Unión por la Patria reinaba esta noche un efervescente ambiente de fiesta, con la presencia multitudinaria de militantes, sindicalistas e integrantes de organizaciones sociales, toda vez que las encuestas pronosticaban que Milley iba a revalidar el triunfo que cosechó en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Unos 35.4 billones de argentinos estaban convocados para, además de elegir presidente y vicepresidente, renovar 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 del Senado, además de asignar 43 representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur. En la provincia de Buenos Aires, el bastión de los seguidores de la actual vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández, el triunfo fue para el oficialista Axel Kicillof, con el 45.23% de los votos con el 69.32% de las mesas escrutadas. En la positora, juntos por el cambio, el clima era derrota, apenas mitigada por la victoria de la Ciudad de Buenos Aires, donde con el 49.29% de los votos salió primero el candidato oficialista Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri. Y quedó en el segundo lugar el peronista Leandro Santoro, que sumó el 32.31% de los votos con el 79.28% de las mesas escrutadas. El candidato peronista y ministro de Economía, Sergio Massa, y el libertario Javier Milei irán a una segunda vuelta a las elecciones presidenciales.